Hey que tal gamers, yo soy Mondi y hoy estamos en un nuevo video capítulo episodio de la serie de Patafondos Patafondos que carajo Patafondos 3 disculpen Esta vez estamos ya de regreso disculpen me tomo unos días porque estuve instalando Windows 10 Y pues estuve instalando otra vez todo el editor y todo me falta hacer el pinche Photoshop Así que a lo mejor este video no va a tener miniatura mientras, ok? Pero bueno, ¿Jugué online? Si ¿En este perfil? No, estuve jugando mucho online pero en el perfil de Edson Ahí es donde ya creé un nuevo equipo Ya puedo ser hot, yay Recuerden que para poder jugar en línea Android y PC, o sea, y también entre los dos juntos El servidor de Discord con el tutorial se lo voy a dejar en la descripción De todas formas lo habré puesto también en el video, o sea, ahorita los estoy spameando para que se unan ahí ¿Saben? Y no, Discord no me está pagando nada, simplemente quiero hacer crecer esta comunidad Así que bueno, vamos a seguir en el modo historia Ahorita me voy a llevar Me voy a llevar a los Patafondos que tengo más fuertes Ah, y ya por fin le subí todas las habilidades a cañas alto, o sea que ya soy prácticamente inmortal ante los efectos de estado Los más preocupantes son el de juego y el aturdimiento, posiblemente también el empujón pero no tanto Bueno, los DLC me los quité por lo mismo de que reinstalé todo Todo el sistema operativo, entonces bueno, lo bueno es que hice save de esta madre, ¿no? Este es el equipo viejo, como ven Somos ya muchos los que jugamos online, somos como 20 y tantas personas Y somos muy activas Este... Este equipo no es, es otro equipo El cual no creo poder unirme Porque pues es... Son dos saves en la misma computadora No sé cómo lo voy a hacer Bueno, vamos a lo que vamos Muslotón y el oasis del sueño eterno Vamos pues Me voy a invocar, como ven ya tengo algunos Sutras, se los puse ahí En este, en un video Nos vamos a llevar, yo creo que el de... Este Para atacar en modo cargado Y bueno, configuración de habilidades que tengo de nuevo Creo que no mucho Supongo que podría subir Podría ponerle mejor este Sube mi ataque Creo que sí Sube mucho Sí, sí, sube mucho Ataque arco 2 Ok, ataque arco 2 Ataque lanzado 2 Ok, es pura resistencia Este lo voy a poner acá Vito racheado Poder ponerle Ok Vamos Algunas mazmorras ya las podré estar pasando Con algunos compañeros del clan Con algunos miembros de Discord Ya tengo a los que van a jugar conmigo en las mazmorras O sea, los capítulos especiales Así que si tú quieres jugar conmigo Alguna mazmorra especial Únete al Discord Y pues yo lo grabo y lo subo Y pues Para que se ponga chido, ¿no? Esto sí que es una sorpresa Levantar un fuerte tan increíble aquí En el oasis Y en tan poco tiempo Impresionante Hasta para el infame muslotón De abajo está el doctor Digo, no, no Sí, ya veo Infame ¿Eso lo convierte en raro? Llega el pinche este No soy yo el que es raro Oh, más bien Lo es ese maravilloso Armatoste que tienes Esa arma Esa arma tan grande ¿Cómo te atreves? El objeto raro es mío Y solo mío Ahí va el entrometido de ese güey Musglutón Hay cosas más importantes Estamos lo bastante preparados Para, como para enfrentarnos a Momo Había olvidado el nombre de ese men Los vientos de guerra son caprichosos Y solo el tiempo los dirá Pero gane quien gane Seguro que será una lucha espectacular Oh ¡Vamos! Lo voy a subir por acá Espero no está tan difícil El problema es que solo soy inmune Y se estoy atacando Así que ahorita vamos ¿De amor? ¡Ya están! Ok, ok Ahora sí ya valieron Uy, ese men está con defensa Vamos a ver ¿Qué tanto aguanta? ¡Aaah! ¿Vos siento el qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Excelente, excelente! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, aquí vamos a empezar! Vamos a prepararnos Mucho fuego Mucho fuego Mucho fuego ¡Malito sea! Aunque si no pude subirlo de nivel Su habilidad Fue a... A Chin Es un poco difícil subir a ese güey ¡Aquí viene en esos men's! ¡Aquí viene en esos men's! ¡Aquí viene en esos men's! ¡Vamos, vamos! Esto ve desde atrás Desde atrás ¡Aaah! ¡Maldito Ritmo! A ver, ¡Ven por mí! Toma Uff Aún no Hay que cantar victoria No falta Ahora si ya Eso es fácil Sencillito diría yo Vamos a ver Vamos a ver Vamos Listo Fácil Super facilito Uff Pues bueno Es lo que si quieren jugar conmigo O con otras personas Pueden unirse al servidor de Discord De esa forma Crearemos una nueva comunidad Para que no dejemos morir este juego Al menos hasta que salga la remasterización De Play 4 Que esperemos que salga Pronto Porque o sea Está estipulado Que si va a salir Si nosotros lo pedimos El problema es ¿Cuándo wey? ¿Cuándo? ¿Quién suma de nivel? Todo nivel 19 Casi ya los llevo a nivel 20 Nada más él Bueno Supongo que tendré que jugar en línea Más objetos Más armas Drogas ¿Qué? No No sé Los héroes malvados Hasta un samurai muerto de hambre Convierte un palillo en un arma Y asumos lo tonati borrado Pide un segundo plato Pide un palillo Ese es un objeto raro Caray Y yo que sé Llega tarde y sin avergonzarse Típico de lobo rabioso Pocos hay Poco hay más Poco hay más seporros O caraduras ¿Qué tú? ¿Qué tú? ¿Qué? No entiendo ¿Eh? ¿Qué? ¿Moslotón? ¿Y tu duelo? ¿Qué? ¿Y tu duelo qué? Algo así ¿No? Es que Los españoles No sé qué ¿No estás afiado a Momo? Me he retado por escrito Ahora la pelota está en su campo Sí Ya veo Respecto a la super arma ¿Ya habéis decidido quién irá montado en ella? Basta Ya basta ¿Qué es esto? Nadie podrá las manos encima de mi objeto raro Maldito seas Vamos a aclarar esto aquí y ahora Vuela Tenemos un trato Tendréis que luchar y ver quién es el primero La super arma es un caballo de piedra más duro que el hierro Vosotros no lo sabréis aprovechar Yo soy la elección perfecta Jejeje Es el vaya jaleo Jalea Oh, cuervo ruin Llévate a tu estúpido objeto raro Esto es mi objeto raro ¿Qué diablos? El pobre trato no funciona Quitada la contraseña se ha detenido Me lo llevaré si nadie lo quiere Pinche lobo rabio se está cagando de risa Míralo Míralo al güey Yo soy su legítimo propietario Claro que lo quiero Bueno, pues aquí tienes Ay, muy gigante ¿Cuál era la contraseña? Montón de chatarra ¿Montón de chatarra? Estás de guasa Ah, y Moslotón Tengo que proponerte algo Dejemos Org con lobo rabioso Se llama Org Pinche El Org se va a quedar con el lobito El lomito ¿Qué nos puede decir Plata? O Chipón Moslotón te ha desafiado a un duelo por escrito Vamos a ver A Sir Momo El flojeras Vuela Me llamo Moslotón Y te desafío Espero que podamos resolver eso honorablemente En la pista de la contención Te espero merendándome un cíclope ¿Un cíclope? Parece sabroso Jaja Pues los cíclopes piensan lo mismo de ti Chas Qué cruel Ok, eso sí me dio Siempre me da reza Si lo piensas ¿No sois como cíclopes todos vosotros? Por los cielos Oye, sí, eh Vaya Gran Momo El guiado por el juramento Pues bueno chicos Espero que les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse Compártanlo con sus amigos Si les gustó Yo soy Montik Y nos vemos en el próximo video Chao Ay, aquí vemos Modo streamer del pinche discord wey Chau Chau Gracias.